Se escuchaban gritos y pedidos de ayuda. Cuando arriba el personal policial, efectivamente se contrata en el interior del patio de una vivienda, que en todo su frente tiene una construcción que no dejaba ver hacia el interior, que se escuchaban gritos y pedidos de ayuda. Ingresan al lugar, se encuentran con una escena horrenda donde ven una mujer tirada en el suelo, ya sin vida, y otra joven cerca de ellas y una persona de mayor edad, de unos 61 años, quien le refiere que estas personas habían venido a su domicilio y él le había pegado con una regla de albanilería en la cabeza a una de ellas y lamentablemente perdió la vida en el acto. Se denomina regla para hacer trabajos de albanilería, que aproximadamente tendría un metro más o menos de largo, y bueno, con ese objeto contundente le propinó un golpe en la cabeza que, bueno, le hizo perder la vida inmediatamente. Tenemos entendido también que la presencia de estas mujeres era por reclamo por un dinero, una deuda que había, y que fueron a reclamar ese dinero. Sí, según los dichos de una de las partes, son dos jóvenes que se encontraban en situación de calle, que hacían trabajos sexuales por dinero y habían hecho una transacción con esta persona y el cual le había quedado debiendo una plata y, bueno, habían ido a reclamarle esa plata que se le adeudaba. A raíz de esa discusión, terminó en una pelea y, bueno, con la muerte de esta persona. Bien. Se trata de dos mujeres jóvenes, ¿verdad? Sí, dos mujeres jóvenes, la víctima tenía alrededor de 33 años y la acompañante 36. Bueno, ¿cómo queda toda esta situación? ¿Se detuvo a la persona de manera inmediata? Tenemos entendido. Sí, la persona fue demorada, fue trasladada a una dependencia, se intervino en el lugar, bueno, con todo el protocolo, personal de criminalística, la fiscal y demás jefes policiales que estuvieron en el lugar. ¿Tenía antecedentes este hombre? ¿A qué se dedicaba? No, no, es una persona que se dedicaba a la albanilería. Según los vecinos, una persona normal, muy tranquila, que, bueno, que vivía de su trabajo, de su trabajo a la casa y, bueno, que sabía hacer este tipo de reuniones en su domicilio y ya los vecinos veían que en algún momento le iba a ocasionar algún inconveniente porque ya lo habían percibido en algunas ocasiones.